Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Wong. Para mí es realmente un honor estar aquí. Y la verdad es que siento bastante motivación de poder estar aquí contando mi historia. Espero que les pueda ayudar. Espero que les pueda gustar. Así que empezamos. Para crear lo fantástico, primero debemos entender lo real. Y lo cierto es que todos empezamos viviendo en una burbuja, en una burbuja que al principio crean nuestros padres, que nos protege, que luego se traslada quizás al colegio, posteriormente a la universidad. Es una burbuja en donde nos hace ver todo de una manera de otro color, de una manera literalmente fantástica. Lo curioso es que cuando terminamos la universidad, esta burbuja debería romperse. ¿Cierto? Pero aquí pasan algunas cosas. A veces no se rompe. O peor aún, a veces no queremos romperla. Y en mi caso, siendo estudiante de arte, o habiendo estudiado de arte, comprenderán que esa burbuja era muy fantástica. Estaba sumergido en muchas ideas, en muchos proyectos, en querer cambiar el mundo. En realidad, creo que como todos. Y hoy en día, mucho más difícil aún, con la tecnología, con las redes, de ver muchas ideas, de ver muchos emprendimientos, de ver muchas cosas que queremos hacer, que soñamos hacerlas, y que de pronto no son tan fáciles. Entonces, cuando yo terminé la universidad, lo mío fue muy sencillo. Vino mi mamá con un alfiler, quizás no era un alfiler, sino era una jabalina, y simplemente nos pinchó la burbuja, o el globo que teníamos, y nos dijo, bueno, hijos, terminaron la universidad, y ahora se ponen a trabajar. Muy fácil. Me sumergió automáticamente en la pregunta de dónde estaba yo, cuál era mi realidad. Algo que no me había preguntado hasta ese momento. Y mi realidad era muy sencilla. En realidad, lo cierto es que terminé la universidad a fin de año, sentía que todavía estaba de vacaciones, pensé que iba a ponerme a trabajar una vez que terminara el verano, y no fue así, no fue tan fácil conectar. Traté de ver cómo es que buscaba un trabajo, y la verdad es que no es muy fácil para un artista salir a la calle a buscar trabajo. En realidad, las cosas no funcionaban de esa manera, y me empecé a preocupar. Y eso me hizo ver que todos estos sueños que tenía, estas cosas grandes que quería lograr, no las podía hacer. ¿Por qué? Porque tenía ciertas cosas que vivía. Lo primero es que tenía 24 años, aún vivía con mis padres. Les decía que quería hacer muchas cosas, no quería escuchar, quería tener mis propias reglas, y fue tan sencillo como que me diga, puedes hacer lo que quieras, pero cuando vivas solo. Y lo cierto es que no podía vivir solo porque no tenía dinero. Entonces, empecé a entender que mi realidad era un poco complicada, no era tan fácil querer hacer todas estas cosas que había soñado, y no tenía ningún contacto, ningún familiar que me podía dar trabajo de artista. Entonces, las cosas se complicaban mucho más aún. Y lo único que tenía era tiempo, pero al final, como no hacía nada, simplemente me dijeron, te pones a trabajar con nosotros. Así que me puse automáticamente a trabajar en el negocio familiar, lo cual me sumió en la más profunda depresión, tristeza, y la verdad es que también en comparación con mi hermano, que era arquitecto, que se hacía las cosas de una manera muy fácil, y a mí, entre que no me gustaba, que no quería, me pasaba todo el tiempo que era muy difícil. Y cada vez que intentaba hacer algo de arte, la gente me decía que no se podía vivir del arte. Y entonces, las cosas se ponían mucho más grises aún. Y así pasó el tiempo, sumido en esta depresión, y sin saber qué hacer, la verdad es que pasó más o menos un año y medio. O sea, no fueron tiempos muy fáciles de madrugar, de levantarme muy tarde, de levantarme siempre, de escuchar siempre, haz algo con tu vida, algo tienes que hacer. Trabaja de algo. O sea, eso era literalmente todos los días. Hasta que en un momento decidí cambiar, decidí hacer algo distinto. Decidí que tenía que dejarme de cosas y que desde el lunes empezaban las cosas bien. Y así seguían pasando los meses. Es como la dieta, en realidad. Había caído tan bajo, tan bajo, que alguien me dijo, ¿por qué no te animas y no te avientas a realmente intentarlo bien? Porque si al final no funciona, más bajo no puedes caer. Y la verdad es que creo que fue el mayor consejo que tuve en ese momento. Y ahí entendí que lo que había hecho era, mejor dicho, que no había hecho las cosas bien. No le había dado el tiempo que se necesitaba esto. O sea, había tratado mi carrera quizás más como hacerlo en el momento que tenía. Y todo cambió cuando empecé a darle orden y disciplina a mi vida y a mis tiempos. Así que fue tan sencillo como decidir estar frente a una escritora a las ocho de la mañana y no pararme hasta la una, salir a almorzar, regresar a las dos y terminar a las cinco. Y las ideas empezaron a llegar. O sea, empecé a entender por qué no funcionaban las cosas. Y no funcionaban porque tenía 25 años, 26 años, habían 50 artistas mayores que yo, habían tres galerías en Lima. Y yo decía, ¿por qué no me di cuenta de esto? Las oportunidades como artista eran muy, muy pocas. Las oportunidades en Lima eran muy pocas. Entonces, empecé a buscar en internet y me di cuenta que había muchas oportunidades. Afuera, habían concursos, habían maestrías, habían cursos, habían exposiciones, habían muchas cosas. Y muchas de ellas eran gratis. Así que disparé a cuanta cosa se movía en la red que tuviera que ver con la palabra hashtag arte y durante seis meses seguidos apliqué y apliqué y apliqué hasta que cayó una convocatoria y así empezaron a caer. Y es así como empecé a desarrollarme un poco haciendo arte y sobre todo teniendo un poco más la aceptación de mis padres de ver que por ahí, por ahí es que estaba más o menos encaminado. Lo cual, sinceramente, me dio mucha autoestima que estaba muy, muy baja en ese momento y empecé a viajar, empecé a hacer esculturas y empecé a querer cada vez más, cada vez más. Me di cuenta que era invitado a exposiciones muy pequeñas donde hacía esculturas también muy pequeñas y yo quería hacer esculturas muy grandes y el problema es que había requisitos que eran que tenía que tener esculturas grandes antes y yo no tenía ni una y no podía hacerlas porque eran muy costosas, eran muy complicadas. Así que se me ocurrió hacer lo más grande que podía, me tiré al piso, empecé a tomar fotos de abajo y me volví un maestro del Photoshop, maestro y el parque frente a mi casa estaba lleno de esculturas, el jardín de mi papá tenía esculturas inmensas, apliqué así y finalmente pude con mucho orgullo trabajar una piedra en Estambul, fue mi primera gran escultura, me tomó 20 días, una escultura con mármol turco muy, muy grande, lo cual me abrió muchas puertas, no solamente para los siguientes concursos, para los siguientes eventos, sino empecé a tener mucho roce con artistas de otros países en donde fui conociendo muchas realidades, fui entendiendo que los mismos problemas que yo tenía aquí, ellos también los tenían allá como jóvenes, con sus instituciones, con los lugares donde ellos querían aplicar y cómo ellos habían podido ir lidiando con eso y me di cuenta que de pronto el estar aquí lamentándome de no tener oportunidades era lo peor que podía hacer. Así que esto me abrió muchísimas puertas porque también entendí otras maneras de trabajar, conocí otros materiales que me pudieron realizar proyectos mucho más grandes que no me había imaginado que podía hacer y en ese momento y hoy aunque suene así recontra antiguo, pasó algo interesante. Estaba entrando el Facebook, yo tenía mi página de High Five para los que la tenían también y decidí poner mis fotos muy, muy criticado por la comunidad de artistas porque cómo uno va a poner su trabajo en una red social donde se ponen fotos de cada uno, de amigos, muy criticado, pero lo único que yo quería es que la gente vea mis trabajos, que la gente vea que había viajado, que había hecho cosas, no me interesaba nada más y esto me ayudó y fue el comienzo en realidad de mi carrera porque uno no se había usado para el arte, era totalmente nuevo, los caminos estaban totalmente en blanco, me dio mucha exposición y muchas personas pudieron conocer todo lo que había hecho inclusive en los años anteriores. Por eso es que hoy, si bien es cierto, el Facebook ya pasó, hay otras redes, hay otras plataformas que de repente no están usadas de la manera en la que se podían o uno cree que no las puede usar y me ayudó a poder tener una comunicación directa con las personas. Antes se trabajaba a través de una galería y además mucho mejor aún podía eliminar el 50% de lo que me cobraba una galería y con esto me di cuenta que teniendo el 100% de los ingresos podía eventualmente construir una carrera. Entonces fue un punto de equilibrio muy muy importante para mi carrera. Entonces, y además me di cuenta que el tema de la personalización era algo que podía ser muy importante y podía darme muchos proyectos hacia el futuro. O sea, hoy en día la verdad es que también parece algo que suena muy fácil pero creo que vivimos en un mundo en el que todos queremos ser distintos. Todos hoy en día en esta sala tenemos un celular y estoy seguro que por más que muchas sean de las mismas marcas tenemos un case distinto y todos nos vestimos distinto tenemos apatías distintas queremos imprimirle nuestra personalidad nuestros colores nuestras formas a las cosas. Lo mismo siento yo o sentía en ese momento que podía pasar con el arte. De nuevo un poco criticado por mis amigos pero yo estaba con una mente con la mente en un objetivo que era irme de la casa de mis padres si es que no me había ido ya para ese entonces. Entonces eso me permitió tener mucho más flexibilidad a trabajar con muchas más marcas marcas que habían trabajado con grandes artistas a nivel internacional lograr colaboraciones lograr proyectos totalmente distintos divertidos en otros países no solamente con los personajes que había creado sino con personajes distintos crear experiencias empezar a conectar con la gente empezó a la verdad es que los proyectos empezaron a llegar de una manera súper importante y y y cada vez eran mejores cada vez me emocionaba más cada vez podía conectar mejor con ellos y finalmente llegué a a poder realizar uno de los grandes sueños que tuve cuando empecé a viajar que era poder tener una gran escultura aquí en Lima que lo perseguí durante cinco o seis años lo pude hacer lo pude hacer en el año dos mil doce y para ese momento estaba listo listo para listo para cambiar listo para hacer otros proyectos estaba en un momento de mi vida y de mi carrera muy muy bonito así que decidí emprender el gran proyecto de mi vida que fue que era consolidar una familia y así nació Ignacio mi hijo en el que decidí en ese momento dejar todo lo que había hecho y cambiar que dije voy a hacer juguetes voy a voy a diseñar para él voy a crear un mundo para él y lo curioso de esto es que a veces la vida te lleva por caminos que uno no se imagina y fue así que tres meses después que nació mi hijo tuve un accidente en el 24 de diciembre 23 de diciembre a las 12 de la noche me llaman recibo una llamada en mi casa de uno de los vecinos diciéndome que mi taller mi oficina el lugar de trabajo se estaba incendiando y es así que llegué en la noche estuvimos toda la noche trabajando con los bomberos para que el incendio no se pase hacia los vecinos y esta fue la imagen del 24 de diciembre en donde todo lo que les he contado y todo lo que se había construido en más o menos 10 años en ese momento se había perdido oficina no había en ese momento no existían las nubes así que mis discos de backups estaban ahí mis planos el trabajo de mi esposa toda su materia prima ella es diseñadora de joyas todo, todo, todo se perdió fueron momentos muy, muy duros perdí mis herramientas perdí los trabajos hechos stock, materiales absolutamente todo consumido en una noche fueron fueron momentos muy complicados para nosotros me tomó dos meses llegar a la decisión de volver a hacerlo de nuevo o sea la verdad es que cuando creo que cuando lo pierdes todo vimos una oportunidad de cambiar nuestra vida de hacer algo distinto y dos meses después dijimos no lo vamos a hacer de nuevo vamos a hacer de nuevo las cosas vamos a tomar vamos a tratar de tomar todo lo bueno todo lo que nos gustó eliminar de repente lo malo y vamos a verlo como una oportunidad y y como oportunidad vi algo muy muy interesante en esta exposición voy a retroceder unas diapositivas a esta de aquí esta fue perdón este fue el el primer objeto que vi cuando cuando amaneció de color dentro de todo esto gris y debo decirles que cuando lo vi me 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 provocó muchos sentimientos o sea yo vi una exposición vi una historia que contar y empecé a tomar fotos esta fue la primera foto que tomé y después y después evidentemente las siguientes y empecé a a ver los objetos y a imaginármelos y y me empecé a emocionar y cuando levanté la cabeza vi a mi familia a mi familia a mi hermano porque compartía el taller con mi hermano a mis padres todos estaban llorando y me dio un poco de vergüenza le dije a un amigo escúchame necesito que tomes fotos de esta manera porque voy a hacer una exposición él me miró como este ya está loco loco y y dos años después estaba listo para contar mi historia decidí decir llamarla resiliencia y expuse los trabajos los trabajos quemados quedaron de esa manera la verdad es que pienso que mucho mejor de los que normalmente los hago así quemados y la verdad es que fue muy gratificante porque recibimos mucho apoyo mucho apoyo de clientes de amigos pudimos pudimos vender todas las piezas que estuvieron que estuvieron quemadas y nos ayudó para la para la reconstrucción y hubo una pieza en particular la única pieza que yo le puse un nombre fue esta se llamó Ignatius y no solamente era la única pieza de toda la exposición que tenía nombre sino que fue la única que yo intervine le puse estas maripositas de acero un poco simbolizando el cambio la metamorfosis el pensar que algo nuevo iba a venir porque cuando hice en estos dos años que hacía la investigación sobre este tema sobre lo que iba a contar me di cuenta que el nombre de mi hijo Ignacio que había nacido tres meses antes del incendio venía del latín Ignatius y que venía a su vez de Ignis la raíz Ignis fuego y Natus nacer y que el nombre de mi hijo significaba nacido del fuego y esto le dio un sentido muy grande al incendio en nuestras vidas el entender que de pronto esto significaba algo importante para nosotros para poder ver la vida de una manera distinta para poder entender quizás que la unión era importante que las cosas materiales las puedes luchar una o dos veces y que sobre todo podíamos entender que éramos fuertes para poder levantar todo de nuevo y fue así que después de dos años casi tres pudimos reconstruir toda la galería y decidí así una vez que reconstruí la galería el poder enfrentar los proyectos de una manera distinta con mucho menos miedo a fracasar quizás con mucho menos miedo a tomarlos y sobre todo empezando de nuevo con una nueva visión de la vida y de las cosas y fue así que los proyectos felizmente siguieron llegando con mucho más ánimos con mucho más diversión mucho más alegría proyectos increíbles como este por ejemplo que trabajamos con la joyería Stern el año pasado si no me equivoco pero entendiendo una cosa y dándole un cambio a las cosas que teníamos que también contar cosas importantes cosas importantes como de dónde venimos quienes somos y es por eso que el año pasado empecé un proyecto que iba a hablar no de mis cosas necesariamente sino iba a hablar de mi identidad de dónde venía yo así que los cuchimilcos son el primer proyecto que planteamos tratando de recobrar un poco esa identidad que empezamos a perder a través de los tiempos yo recuerdo haber visto estos personajes en las casas de mis abuelos o de mis padres y que no las vi más en las casas de mis amigos es por eso que decidí un poco reinterpretarlo gratamente y salir de mi zona también de confort este fue un proyecto que diseñamos íntegramente bueno no lo hice yo porque tuve que trabajar con un equipo lo diseñamos en 3D lo imprimimos en 3D optimizamos toda la cadena de producción para poder tener buenos costos buenos tamaños y el año pasado recibimos el premio de creatividad empresarial con este proyecto y este año he sido invitado por la ciudad de Guaral para poder tener los cuchimilcos allá que es prácticamente de donde vienen así que son proyectos en donde he recibido mucha satisfacción no solamente en el ámbito personal sino que pienso yo que señalan caminos a los jóvenes de distintos tipos de producción y distintos enfoques de lo que podemos hacer con nuestras raíces con nuestra cultura y hablando de proyectos y hablando de mi hijo que se vio interrumpido en realidad por este incendio cinco años después del incendio finalmente y algo que he podido aprender en todo este tiempo es que la paciencia juega un rol muy importante en la vida en la vida empresarial es que pude realizar uno de los proyectos que quería hacer para él y pude ilustrar este libro que es uno de mis libros favoritos y poder dejárselo El Principito lo expusimos el año pasado con esculturas con dibujos y creando un mundo un mundo fantástico de este personaje y lo bonito es que la historia no termina aquí en realidad porque este año nació mi hija Isa y hoy mi familia y yo bueno estamos emprendiendo uno de los proyectos quizás más bonitos que vamos a poder vivir y es que este año somos invitados por Disney nos estamos yendo a vivir una experiencia celebrar el cumpleaños de Mickey para poder traer acá las ideas y poder tener una exposición junto con Disney y con Mickey aquí en noviembre así que van a estar todos invitados la exposición es en noviembre y si tienen un sueño y creen en él todos tenemos el riesgo realmente de que se conviertan en realidad piensen sueñen crean y atrévanse muchas gracias